Arrancó la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 y por eso hoy les traigo 10 datos curiosos que quizá no conocen sobre el país anfitrión. Qatar es el segundo país más plano del mundo, el punto más alto de su territorio está a tan solo 338 pies. Qatar cuenta con el mejor aeropuerto de Oriente Medio y el tercer mejor aeropuerto de todo el mundo, que además tiene la pista más larga de Asia Occidental y la sexta más larga en todo el planeta. La Aerolínea Nacional Qatar Airways fue seleccionada como la mejor aerolínea del mundo en el año 2019. Coral Ladaíbe es uno de los lugares naturales más impresionantes de Qatar. Está ubicado a unos 60 kilómetros al suroeste de Doha y es el punto en el que se encuentra en el mar con el desierto. Antes de seguir con este listado los invito a suscribirse a mi canal de YouTube donde encontrarán el análisis de las noticias internacionales más destacadas de cada semana. Según múltiples estudios, Qatar es la nación más segura de todo el mundo. En este estado árabe hay 34 hombres por cada 10 mujeres. El orix árabe es un género de mamíferos, son antílopes con aspecto de caballo y fueron salvados de la extinción en la década de 1970 por zoológicos y reservas. Bin Hamad al-Tani es el emir de Qatar desde el año 2013 cuando su padre abdicó tras 17 años de reinado. Se trata de la máxima autoridad en el país qatarí y posee el poder ejecutivo y también el legislativo. Su familia ha gobernado Qatar desde 1868 cuando Mohammed Bin Tani firmó un tratado con los británicos. En Qatar no está permitido consumir alcohol, ni en la calle, ni en eventos que se realicen al aire libre. Solamente se puede beber en hoteles muy específicos y en establecimientos que cuenten con una licencia especial. Pero como no todo son datos, cifras e informaciones positivas, en Qatar la homosexualidad es ilegal, lo que quiere decir que las relaciones entre personas del mismo sexo pueden ser castigadas, incluso con la pena de muerte. Si esta información les pareció interesante, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube para entender lo que pasa en nuestro mundo y vivir en contexto.